3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el misticismo judío historia de la cábala sabiduría de la cábala el llamado rambam maimonides un gran cabalista del siglo 12 escribió que hace miles de años cuando la humanidad estaba sumida en la adoración de ídolos un hombre se negó a seguir esta corriente de pensamiento su nombre era abraham y hoy lo conocemos como abraham el patriarca abraham reflexionó hasta que encontró la verdad que el mundo tenía un solo líder cuando descubrió esto se dio cuenta de que había descubierto la verdad eterna de la vida y corrió a compartirla con el mundo para aclarar su mensaje desarrolló un método que le ayudó a explicar sus percepciones con mayor claridad desde entonces el mundo cuenta con un método que revela esta verdad hoy este método es tan válido como entonces y lo llamamos la sabiduría de la cábala abraham y la cábala maimonides describe cómo hubo un tiempo en que la gente sabía que había una sola fuerza que gobernaba el mundo explicó que después de algún tiempo debido a una prolongada decadencia espiritual todos lo olvidaron en su lugar la gente creyó que había muchas fuerzas en el mundo cada una con sus propias responsabilidades algunas fuerzas eran responsables de la provisión de alimentos otras estaban destinadas a ayudarnos a casarnos con más éxito y algunas se encargaban de mantenernos ricos y sanos pero un hombre que ahora conocemos como abraham se dio cuenta de que todas estas fuerzas obedecían las mismas reglas de nacimiento y la muerte el brote y el marchitamiento para descubrir cuáles eran esas reglas comenzó a estudiar la naturaleza la investigación de abraham le enseñó que en realidad sólo había una fuerza y que todo lo demás era sólo una manifestación parcial de ella esta fue la primera etapa de la evolución espiritual de la humanidad la verdad de abraham una vez que abraham descubrió esta verdad comenzó a difundir la desafiado por tener que explicar un concepto que contradecía todo lo que sus contemporáneos creían abraham se vio obligado a desarrollar un método de enseñanza que le ayudara a revelarles este concepto este fue el prototipo del método de enseñanza que ahora llamamos cábala hoy en día la cábala nos enseña cómo descubrir la fuerza que nos guía y al hacerlo recibir alegría y placer infinitos la esencia de su descubrimiento es que el universo está obedeciendo a una fuerza de amor y entrega esta fuerza es lo que habrá a mí todos los profetas de la biblia llaman el creador cuando las figuras bíblicas hablan del creador o del señor o dios no hablan de un ser sino de una fuerza de amor y de entrega y de cómo la perciben si tenemos esto en cuenta encontraremos el método de la cábala muy claro y fácil de entender el egocentrismo el descubrimiento de abraham no fue una coincidencia llegó justo a tiempo para contrarrestar un brote de egoísmo y de egocentrismo que amenazaba con destruir tanto el amor como la unidad entre las personas y entre la humanidad y el creador esta unidad era el modo de vida natural de la humanidad antes de la torre de babel esto es lo que la biblia quiere decir en el génesis 11 2.1 punto y toda la tierra tenía una misma lengua y un mismo lenguaje todos conocían del creador la fuerza del amor y la entrega y todos estaban unidos a él la gente lo experimentaba como parte de su vida y no necesitaban trabajar en su unidad como se hace hoy en día porque ningún egoísmo los separaba por eso la biblia escribe que tenían una sola lengua y un solo discurso pero tan pronto como el egoísmo de la gente comenzó a desarrollarse quisieron utilizar su unidad para su propio beneficio esto provocó la preocupación del creador dicho de otro modo la fuerza del amor tuvo que actuar para contrarrestar la separación causada por el egoísmo de la humanidad en sus palabras el génesis 11 2.6 dice punto el señor dijo punto he aquí que son un solo pueblo y todos tienen el mismo idioma y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible para salvar a la humanidad de su propio egoísmo el creador la fuerza única descubierta por abraham tenía por delante dos caminos primera senda dispersar a la humanidad y evitar así un choque catastrófico de intereses propios o segunda senda enseñar a la gente a superar su egoísmo queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar si te lo puedes ver el próximo un día